La temperatura en Lima, 18 grados, Cusco 16, Pasco 24 grados, 11 y 4 minutos de la mañana. En comunicación con exitosa el analista de datos, Rodrigo Parra, aseveró que existe la posibilidad de que se presente una tercera ola de contagios a causa de alguna variante de la COVID-19. Luego la brasileña que la vimos en el mes de enero y febrero, estas dos variantes causaron un repunte de casos, hospitalizaciones y fallecidos, lo cual no descarta que también estemos expuestos al día de hoy a una nueva variante u otras. Y en ese sentido, como te mencionaba, en las últimas semanas la velocidad ha ido escalando y se espera que siga aumentando, pero lamentablemente seguimos expuestos a una tercera ola proveniente de alguna nueva variante. Agentes de la Policía Nacional capturaron a Santos Osvaldo Tello Chacón, de 65 años, quien se encontraba en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior requisitoriado por el delito de violación sexual en agravio de una menor de edad. Gracias a la información proporcionada por un ciudadano, el sujeto fue detenido en el cacerío Pau Carpata El Toste, en la provincia cajamarquina de Celedín. En el ámbito regional tenemos información en vivo con Kevelin Linares, desde Trujillo. Adelante, Kevelin. Gracias por el paso, información en vivo desde Trujillo. El día de hoy se ha empezado con las inmunizaciones contra la COVID-19 a 822 trabajadores del SEGAD. Mañana se va a vacunar a más de 800 trabajadores de seguridad ciudadana. Recordemos que el alcalde José Ruiz hace aproximadamente tres semanas atrás realizó un plantón, dos plantones para ser precisos, frente al Ministerio de Salud para reclamar vacunas para su personal de primera línea. Recordemos que ellos estaban en primera instancia considerados, luego fueron retirados y ahora con estas protestas que se realizó en Lima se ha logrado la vacuna para este personal edil. También se han logrado las vacunas para los bomberos, en este caso que son 1.100 en la región de Libertad y posteriormente se va a vacunar a los periodistas en las próximas semanas. Pero actualmente se está vacunando a 822 personas del SEGAD y también en este caso mañana se va a vacunar a más de 800 agentes de seguridad ciudadana. El vicegobernador de la región de Libertad, Eberca de Niñas, manifestaba que con los remanentes de las vacunas de los distritos también se va a vacunar a la seguridad ciudadana y también en este caso al personal de limpieza pública. Vamos a escuchar las declaraciones de uno de los beneficiados, de uno de los trabajadores del SEGAD, Roger Castro. Faviero Buenas, su nombre por favor. Castro Vilcia Roger. Ha sido usted el primero en vacunarse contra el COVID-19, la primera dosis, ¿cómo se siente? Tranquilo, ya más seguro, no contagiarme y también la familia no contagiarme. ¿Cuántos años trabaja en el SEGAD? 12 años. 12 años. En áreas verdes. En áreas verdes, sobre todo en la familia tal vez la mayor seguridad para no contagiar porque ustedes salen todos los días desde temprano y bueno, pueden contagiarse. Salen todos los días al parque, estamos ahí para allá, hay gente que pasa con su lado, que avisan, no sabemos, están con el COVID-19, entonces es una forma de venir ya. Están tranquilos en la casa, están mirando. Lamentablemente, 14 compañeros suyos han fallecido durante la pandemia. Sí, es porque no se cuidaron o salen a trabajar, entonces uno no sabe si no tiene el COVID-19, entonces a veces es un sistemático, entonces no se sabe. Y con esta vacuna ya están más seguros. Felices por lo que se ha logrado, sobre todo que han ido hasta Lima a realizar protestas. Bueno, ahí tenemos las declaraciones de uno de los beneficiados. Recordemos que durante la pandemia se han perdido 14 trabajadores del SEGAT y 10 agentes de seguridad ciudadana han perdido la vida a causa del COVID-19. Informo que Belín Linares para Exitosa Perú. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, avanza pago a fonavistas. Ley se encuentra vigente y mayoría de comisión ad hoc alista el cronograma. 11 y 9 minutos de la mañana. A continuación, informamos y opinamos en radio y las cosas por su nombre a través de nuestra plataforma televisiva.